Hey, ¿qué tal? Muy bien, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guadilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Arms 3. Ya sabéis, como siempre, estamos jugando con la versión americana de este juego y emulándolo desde el emulador PCSX2 versión 1.5. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos haciendo misiones secundarias. Bueno, no exactamente misiones secundarias ahora mismo, por lo menos lo que hicimos en el vídeo anterior. Básicamente nos hemos desviado de la campaña principal, que es Pueblo Mazmorra, Pueblo Mazmorra, tal, 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 ¿vale? Para poder buscar la nave. La nave, antes o después, tenemos que tenerla en nuestro inventario y podremos utilizarla a nuestro antojo. Pero se puede hacer mucho antes de lo que, o algo antes de lo que nos pide el juego y con ella podemos conseguir bastantes objetos, ¿de acuerdo? O sea, la nave antes o después nos la pedirán para ir a algún lugar que no podemos llegar mediante el Suncraft o mediante estación de tren o cualquier otro medio de transporte que hemos... O al caballo, que son los medios de transporte que hemos tenido ahora mismo. Con la nave en nuestro poder nos llevaría a ese lugar y podríamos continuar con la historia tranquilamente. Pero, al tener la nave, el juego se nos abre exponencialmente. Podríamos llegar a cada islita, a cada lugar que no podíamos llegar, lo podríamos explorar todo con mucha más facilidad y mucha mayor velocidad. ¿Qué significa eso? Que podríamos obtener ahora muchos objetos que no podríamos tener hasta más adelante en el juego. Entonces, mejor hacerlos ahora, tener esa pequeña ventaja ahora, más este tipo de mejoras que podamos conseguir, enemigos que podamos vencer ahora. ¿De acuerdo? Que nos dará un boost de experiencia, lo cual seguramente facilitará lo que es la campaña principal, lo que son jefes y enemigos de la campaña principal. Bueno, primero de todo, íbamos a por la nave, era lo primero que íbamos a conseguir. Básicamente fuimos hasta Jolly Roger, allí hablamos con Herman, nos habló de un lugar llamado Laxisland, pero para ello teníamos que cruzar por un... Bueno, digamos que hay ciertas rocas que están bloqueando ciertos caminos, sobre todo lo que es la parte interior del mapa, lo que le llaman el mar interior. Pero en una de esas rocas había un bicho llamado Balalquonaga. Era un enemigo, teníamos que luchar desde el Suncraft, ¿de acuerdo? Para que cuando muriera, explotara, digamos, esas rocas, que luego las podremos destruir de otra forma, y desbloquearan el canal. Para luego, llegamos hasta Laxisland, exploramos la zona, todo el mundo nos habla de los dragones y de la mazmorra de los dragones, el Dagonschler, ¿de acuerdo? Un nombre muy mítico para los jugadores, que es el nombre de un videojuego muy, muy mítico, muy famoso. Pero también una de las cosas que teníamos que hacer era conseguir una nueva herramienta, que era la Kramer Doll, ¿de acuerdo? Una nueva muñeca, que es para este muchacho, para Gallows, ¿de acuerdo? Creo que es la última herramienta suya, por lo que estoy viendo. Caben tres, antiguamente en el primero eran cuatro por personaje, pero claro, aquí tiene sentido que sean tres, porque son cuatro los personajes. Al final vamos a tener dos herramientas. En cualquier caso, hablamos con el herrero, nos da estas muñecas malditas, que la que hacen es, parece ser que lo que hacen es, desbloquear los jefes ocultos que nos hemos encontrado en ciertas zonas, que son así como una especie de esferas, de acuerdo que iban así como orbitando en, creo que hemos visto tres como mucho en todo el juego, en distintas mazmorras, en distintos puntos, así que si nos acercamos y las tocamos y utilizamos estas Kramer Dolls, saltarán el combate. Algo así tendremos que hacer ahora con el dragón, porque sí, es el dragón lo que vamos a llevar nosotros a cuesta. Ya hicieron el spoiler, así que bueno, en el vídeo anterior terminamos paseándonos por esta mazmorra para echarle un vistazo y vimos que, por lo menos a mí me hicieron palos hasta la encarnida de identidad, de acuerdo, era... A ver, no era... la zona es un poco molesta, por lo menos ya sé cómo hacerles daño a los dragones, que eran los enemigos que más por culo estaban dando con diferencia, pero lo que más me ha llamado la atención era que estábamos dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de una zona circular, en varias pantallas y siempre volvíamos al mismo sitio, ¿vale? Entonces, ahora tengo que acordarme de cómo se llega, ¿vale? Que es lo más interesante de todo. Bueno, ya veis que con esas grietas sale vapor, se nos puede golpear, nos puede deshacer daño. No quiero perder el norte de la brújula. ¿Veis? Aquí hay una serie de cofres, hay una serie de caminos. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Vale, no hay que picar, no hay que meterse... Las salidas nos llevan de nuevo al principio. Vamos a ver... Tengo que ver esto un poco mejor. Aquí habían dos cofres. Y ahora tengo que ver... Joder, que no quiero combates ahora mismo, hasta que no sepa cómo continuar. Era aquí, ¿verdad? Bueno, es de ser del género hijo de puta, ¿de acuerdo? Vale. Lo único que hacemos era dar vueltas y vueltas en redondo, básicamente porque teníamos que buscar un nuevo camino. Y el camino era buscar una pared ligeramente agrietada, prácticamente es casi de un color diferente, como acabáis de ver, ¿de acuerdo? Es más, ya había hecho esto, sin guardar partida, por supuesto. Y aún así estaba con dudas de dónde era, porque ni siquiera se ve con claridad. Estamos en un lugar que es claramente volcánico, ¿de acuerdo? Con lleno de grietas por todos lados, por donde está saliendo vapor. Y nosotros tenemos que buscar más grietas todavía, ¿vale? Me parece hijo de puta, pero al nivel máximo, ¿de acuerdo? Es de ser muy retorcido. Es imposible, imposible ver esto, a no ser que te dé el venazo. Yo he visto una textura que era de un color ligeramente distinto al resto de la pared, porque es muy parecido a la pared que hay aquí. ¿De acuerdo? Es muy parecido a la pared que hay aquí, pero era diferente aquí, ¿de acuerdo? Y como que tenía una forma que podía pasar una persona. Punto pelota. Lo único. Y se me ha ocurrido probar con la bomba. Ahí es donde he encontrado la salida, ¿vale? O sea, sé lo que tengo, ya os lo expliqué en el vídeo anterior. Tengo un croquis con todo lo que quiero hacer una vez que consigamos la nave. Bueno, cómo conseguir la nave. Y lo que tenemos que hacer cuando consigamos la nave. Pero no conozco las mazmorras, no conozco los bosses. Intento no empollarme el juego para que sea un poco, por lo menos para mí, sea un poco divertido. Quizás para vosotros un poco más pesado, ¿de acuerdo? Sí, sobre todo si conocéis el juego, pero por lo menos para mí que tenga un poco de aliciente. Lo que no quiero es estar con la nariz pegada en una guía. Ya tengo que estar tirando de más. En estos wild arms es muy obligatorio estar con la nariz pegada a una guía para saber dónde tienes que ir, en qué momento tienes que hacer misiones secundarias y tal. Y muchas de las gracias te las spoilean una guía, sobre todo si quieres sacar los secretos. Para continuar la historia no es tan difícil. Pero ya me fastidia bastante no poder hacer las cosas por mí mismo. Que si encima de todo me dicen, oye, pues la mazmorra es gira a la derecha, gira a la izquierda, arriba, abajo. O la solución de los puzzles, pues obviamente para mí no tendría ninguna gracia jugar a esto. Porque no lo estaría jugando, estaría moviendo un muñeco y punto, pelota. ¿De acuerdo? Se supone que ahora debemos de estar... No lo tengo que ir hacia... Vale, obviamente, no sé si os lo he dicho, pero os lo digo ahora. Quieto, quieto. ¿Y ahora qué hago? ¿Me tiro? Bombas, bombas por todos. Ya no me fío ni de mi madre. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, había visto la entrada y se acabó. No he hecho nada más. Así que ahora, pues, me voy a comer un mojonazo, ¿verdad? Pero si me de escalera, ¿qué hago aquí? ¡Hostia puta! ¿Y estos qué son? Vale, necrosaurus, sin problemas. Necro significa muerto. Tenemos el... El cacharro este que hace daño por espectro. Nunca me acuerdo del nombre de la... Espectro. Venga, pa' vosotros. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues lo único que podemos hacer es tirarnos. Madre mía. A ver. Bueno, si nos tiramos... Vale. 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 Me gusta. Me gusta esto. Desde aquí nos podríamos tirar para conseguir estas gemas de vitalidad. Que no lo voy a hacer. Esta... ¿Veis? Esta sí se ve más clara. O ya es que me he acostumbrado. ¿Veis? A esto sí canta. Una Potionberry. Entramos al ajo. Una Gela Card. Una Gela Card. Mierda. Mierda. Me quedo mirando donde no debía. Vale. Ahí se ve claramente que hay otro... Ahora tengo dudas. Bueno, mis amigos... Solamente les duele la magia a los Thunderdrake. Estos. La que más les duele es la de... Devastate. Pero me he dado cuenta que si le metemos... Trueno. La Figuera y también le duele bastante. Si le metemos trueno... También nos podríamos haber puesto espejos sobre nosotros mismos. Si le tiramos de su elemento... A ver. Lo veis mejor. Se vuelven visibles. ¿Veis? Y ya le podemos flujir como Dios manda. Bueno, ahora cambiamos un poco la estrategia. Petrify a este. Tú vas a atacar. Tú vas a atacar. Y tú le metes refrigerate a este. Y lo reventamos. Que no le debería de quedar demasiada vitalidad. Lo bueno que tienen estos cacharros. Estos... Estos Thunderdrakes. Lo que tienen bueno es que... En ocasiones nos dejan caer... Anillos elementales. ¿Vale? Para protegernos del rayo. Lo cual está cojonudo a la larga. Y podremos conseguir... Ya tenemos dos... Bueno, tenemos un anillo y una habilidad que nos protege de ese elemento. Entonces, si colocamos dos más... Todo el mundo estaría prevenido contra el rayo. Ya no hará falta, pero bueno. Vamos a ver, tenemos dos caminos ahora mismo. Lo bueno es que de este tenemos salida. Entonces, vamos a probar. Uno de los dos tiene que ser el... Tiene que ser el camino falso y otro el verdad. Vale, 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 vale. Esta es la plataforma que hemos visto antes. Esto es inventar... Locar... Y podemos subir más todavía. Me parece que... No me hagas caso, pero me parece que por aquí se continúa. Sí. Y por el otro lado llegaríamos aquí. Vale, este es por el lado por el que se continúa. Coñazo esto de subir y bajar las escaleras. Es súper lento y súper tedioso. Vale. Y estos no sé lo que son, pero... Virsago. Si supiéramos el palo débil, podríamos lanzar alguna magia a todos. Pero no me la sé. Así que, pues, digo con un pozo. Venga, arreando. El plan no ha salido como yo tenía esperado. Pero vamos a modificarlo un poquito. Ahora te pego así. Ahora te pego así. Y así. Se nota que nos falta un pelín para hacer estos combates un poquito más sencillos, un poquito más asequibles. En plan, nos falta una mejora más de las armas. Nos falta cuatro niveles más, ¿vale? Para hacer un pelín más de daño, ¿de acuerdo? Se nota muchísimo, muchísimo. Lo único que no se nota es en los golpes. Nos dan golpes y nos hacen tampoco un daño espectacular. Es cierto que nos pegan, pero tampoco nos revientan vivo. Vale, ahora sí que estamos jodidos. Ya es la segunda vez que le explota a esta tía. También se nota mucho en el cuestión de la suerte. Se nota que los enemigos tienen más nivel. A la hora de abrir cofres se les nota también. Nos hemos quedado... Otra cosa que también quiero hacer cuando tengamos la nave, si es que la tenemos, si la conseguimos, es ser un poquito pillos y pasar por el jardín secreto. ¿Veis? Aquí están. Vale, el sombrero de los diez gal y una llave duplicadora. Vale, ahora sí nos podemos tirar y podemos continuar. Entonces subimos la escalera. Claro, para coger los puntos esos... Es que, claro, la mazmorra está pensada para joder un poquito, porque si te tiras para coger la vitalidad, lo que te obligan es a dar toda la vuelta. Entonces recuperas un poco de vitalidad, pero al mismo tiempo... ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que no quiero sorpresas! Ya mirando por todas las paredes. Es que la verdad que en una zona llena de grietas, tener que buscar zonas que se puedan explotar... Pues me parece un poquito exagerado, para mi gusto. Vale. Si nos tiramos, volvemos al principio. Sí, padre. Y si nos tiramos por aquí... La cagamos, ¿no? Ok, ¿cómo va esto? Vale. Vale, fácil. Te pego. Te pego. Te pego. Y extensión y espectro. Que bueno, sabemos que todos los muertos vivientes, o todos los esqueletos, o cosas así, funcionan de esta manera. Buah, es cojonudo. Es casi por dejarlo, ¿eh? Venga, pues utilizaremos la suerte. A ver. Ahora mismo Virginia está con la peor suerte de todas, pero aún así, no debería de influir por el mero hecho de que tenemos una habilidad que nos hace... Que nos ayuda a mejorar la suerte. A ver. Tenemos solamente dos caminos. O nos tiramos por aquí, por donde están las joyas de vitalidad, o nos tiramos por aquí. No sé dónde estoy. Me he perdido de la hostia. Creo que estamos en la parte alta del inicio de la mazmorra. Básicamente estamos haciendo como una especie de espiral, ¿de acuerdo? Hemos empezado por la circunferencia exterior y vamos haciendo la circunferencia interior, interior, interior. E intentando subir cada vez más. Pues yo creo que nuestro objetivo es llegar lo más arriba posible. No tiene mucho sentido. En realidad solamente hay un camino. Es decir, si nos equivocamos volvemos a empezar. ¿De acuerdo? Ya está. Es lo único que tiene. La única historia. Uy. Vale. Muy bien. De aquí nos salimos a pie. Un aullido hace temblar la montaña. La montaña causa que el techo del túnel se colapse bloqueando el camino de vuelta. Vale. Vale. Dice que nada, que se nota que estamos a punto de conocer. Aquí nos dan el aviso de que estamos a punto de conocer a nuestro invitado. Traducción. No me dejan utilizar una Himmel coin. No sé por qué coño no me dejan utilizar una Himmel coin aquí. ¿Me lo queréis explicar? Mira que utilizo. ¡Hostia puta! Ahora no. Ahora no, coño. ¡Qué mal momento! Bueno, a ver, creo que son más malos que el cáncer. ¿Qué si no? Vamos a ver. La madre que los parió. Es que no te necesito. Con Clyde. Tengo que pensar un momento. Sí, vale. Lock. Contra el Thunderdrake. Tú lanzas un Inspire. Correcto. Contra. Y tú lanzas una Extensión. Y Spectre. Contra. ¡Ah! ¡Me cago en 10! Es mierda. Vale. Es un turno más de los que yo contaba. Vale. Metemos el Spectre al negro. Ok. Ok. Estamos sin vitalidad ninguna, ¿eh? ¡Reviéntalo! Joder. No, nada. Que vamos a llegar al jefe muy tocado. Que es lo que más me preocupa de todo. Sobre todo Virginia. Virginia llega como la mierda. Pero impresionante. No, no, no. Sin combate. Es aquí donde tenemos que utilizarlo. Ya no queda más camino. Aquí aparecerá el dragón. Aquí arriba. Seguro. Así que cambiamos nuestro... A ver. Podemos utilizar aquí el... Nada. No podemos utilizar la Genetcoin de los huevos. ¡Cago en 10! Tócame los huevos. Me esperaba que iba a hacer eso la... La muñeca. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es un dragón. Que le ha molestado nuestro canto. Con las muñecas. ¿Quién se atreve a traspasar hasta... Bueno, sí. A traspasar mi guarida? ¿Es él el que me llama por mi nombre? ¿O el que busca honor? Así que este es el dragón. La última... O la... La última, no. La legendaria... Arma definitiva. Ha hecho... Ha hecho... Sí. Vale. Es una... Es una dama dragona. Ella ha hecho contacto con mi... Con mi mente. Si no vigilo... Me aplastará mi alma como si fuera una uva. Flipado, ¿no? Mortales. Diminutos mortales. Si mi fuerza es lo que buscáis... Entonces tenéis que... Bueno, que nos tenemos que dar de hostias. Así que... Sorpresa. Nos tenemos que crujir. Pero no buscamos su fuerza. Así que buscáis el título de Dragon Slayer. O sea, de mata a dragones, ¿verdad? Vale, pues que... Entonces, venga, hagámoslo. Mostrarme... Vuestra medida o algo así. Y no os... No os detengáis. O sea, a full de Estambul con todo. Vale. Vamos a empezar con lo clásico. Que esto siempre funciona bien. Mystic con... Lucky Card. Eh... Te pego. Te pego... Y Valiant. Me da un poco de miedo gastar los FP en el primer turno, ¿vale? Sobre todo el de Galus, que es muy importante. Pero como no funciona el truco del Valiant... Tenemos que estar muy atentos porque nos quedamos casi sin FP, ¿vale? Bueno, no hacemos daño. Materia cerebral. Vale, aumenta la evasión, los reflejos. Ah, amigo, tú lo que quieres es que te bajen los humos. Eh... ¿Con quién tenemos iraizer? ¿Vale? Vale, ahora me parece que no le vamos a tocar ni un pelo. Vale, eso... Hostia, eso sí porque es un crítico. Vaya criticado te has comido, chaval. Por cierto. Vale, por cierto, magia. Vale, necesitamos golpearle para tener... Necesitamos 24 FP. Mientras tanto, pues nosotros seguimos a lo nuestro. Te mete un lock on y te lo comes, tabalín. Y Galos también necesita aumentar. No sé si es FP. Vale, 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 vale. Ah, además, ¿qué era lo que decía el libro? Ah, y lo vimos en el vídeo anterior. Eh... Coño, vaya hostia, le pegó... Ah, bueno, claro, porque tiene el este. Vale, Vircimia tiene hace mucho daño. Nos ha aumentado la... Claro, porque por mucha defensa que le pongamos, el Valiant no funciona de esa manera. Vale, ya lo pillo. Eh... Decía que teníamos que aguantar el rush inicial. Básicamente, en un libro te decía que teníamos que aguantar su embestida. Y después, como que se quedaba más tranquilo, más docil. Vale, que al principio teníamos... Si la conseguimos aguantar su rush al principio, que después se quedaba como un tío más tranquilito. Vale, tú así... Eh... Tú así... Y tú así. Si se sigue bufando en el siguiente turno, lo que tendremos que hacer es Mighty Might. Aumentará el poder. Sí, dobla el ataque. Y a partir de ahora empezará a repartirnos de hostias. Porque se lo ha subido todo, ¿verdad? Todas las estadísticas se las ha subido. La defensa, el ataque... Toma el crítico. Para tu abuela, chaval. Entonces... Ahora sí, utilizamos Eraser. Te vas a joder vivo. Eh... Tú recargas. Eh... Tú recargas. Y tú recargas, porque en el próximo turno te voy a ir con todo. Vale, poder del misil. Ataca antes que nosotros, porque tiene más velocidad. Tiene más reflejo. Pero vamos, se le ha hecho... 200 puntos... Ah, bueno, pues estaba defendiendo. No es un jefe difícil, ¿eh? Pero para nada. No me parece para nada difícil el jefe. No sé lo que aguantará ni cómo se pondrá después, pero... Si esto es todo lo que tenía y ahora se convierte en un combate normal... Lo voy a destruir. Eh... Te ataco. Te reviento. Te hago una Gatling. Y tú... Vas a utilizar un Gelacar. ¿Por qué? Porque sí. Porque tienes que valer un huevo y la yema del otro, tú. Ando, es la experiencia. Ahora ya hace ataques normales. Hostia, se ha dolido más, ¿eh? Hijo de puta. Ahí te has pasado. Ha desaparecido el efecto del Lombard... Del... Eh... Del Valiant. Cago en todo. Turno perdido ahí, prácticamente. No sé cuánto dura el Valiant, que es la historia. Pues, Virginia, entonces, que no ataque. Clyde. Se ha puesto colorado, no sé lo que significa eso, pero no puede ser nada bueno. Y tú, extensión y Valiant. Vamos a terminar ya con esto de una puta vez. ¡Uf! ¡Uf, chaval, el crítico te has comido! ¡Uf! ¿Y Jett, por qué sigue teniendo el Valiant entonces? ¡Le quedaba un turno! No entiendo. ¡Uf! ¿Y el autorreload qué? ¿Para cuándo? ¡Uf, chaval, la que te acabas de llevar en la boca! ¿Cuánto poder para unos guerreros tan pequeños? Valientes mortales, os pregunto. Aquí habla en inglés antiguo, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué buscáis en matarme? Eh... ¿Qué más? No queremos matarte. Eh... ¿Sabéis cuántos que querían ser dragón... O conocidos como dragón slayer, o sea, matar dragones... Han intentado matarme antes. Entonces, el poder del... Eh... ¿Lo que buscáis es el... El poder del aliento infernal de un dragón? No, honor, no poder, eh... Mortales, eh... No sé qué es lo que podéis buscar de mí. Así que decid... Eh... Decid lo que es. Y acabemos con esto. Eh... Eh... Quiero más poder, no. Quiero lo mismo que tú. Eh... Esto también lo decían en una... En un libro. No, lo decían en una especie de cuento. En una especie de poema. Eh... Que lo que tenemos que hacer era como empatizar con el dragón. Ver que no lo queríamos por el propio poder. Porque si no, nos arrasa. ¿De acuerdo? Entonces, no... A él... A ver, a ver. Vamos a pensar que lo que queremos es una nave voladora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no queremos más poder. No queremos utilizar su poder para la guerra. Lo que él desea es lo mismo que deseamos nosotros. Que es libertad y paz. ¿De acuerdo? Él no quiere ser un arma de guerra. Por lo tanto, no queremos más poder. No sé lo que sucederá si damos las respuestas incorrectas. Pero supongo que a lo mejor tenemos que repetir el combate. Que es lo más probable. ¿De acuerdo? Esto es en plan... Intentar conseguir a Yuffie en Final Fantasy VII. Nos daban distintas opciones y si no respondíamos lo exacto, la tía cogía y se largaba. Pues me parece que esto es parecido. A ver, quiero lo que tú quieres. Quiero algo que... Que solamente puede suceder si tus deseos y los míos se coinciden o se encuentran. Una petición extraña, mortales. Realmente... Realmente clamáis conocer mis inclinaciones. Bueno... Estas inclinaciones son tuyas. Verás, creo que mis objetivos y tus objetivos son los mismos. Entonces, responded a eso. Mortales que quieren conocer los deseos de los dragones. ¿Podéis darme lo que busco? No. ¿O sí? Sí, con tu ayuda sí. Sí. Entonces, ¿qué me daréis? A ver, honor. Tú no quieres honor. Tú no quieres poder. Tú quieres otra cosa. No podemos darle a un dragón algo como el honor. Y el poder es algo como que está fuera de nuestro alcance también. Entonces, mortales, decidme qué es lo que podéis darme. Obviamente, la 2 no puede ser. Tenemos que saber lo que quieres. ¿Algo para saciar tu deseo? ¿Algo para saciar tu deseo? Tiene que ser eso. No sé lo que significa exactamente, pero... Luchar contra mí para saciar mi sed. Si es eso lo que tú realmente quieres. ¿Qué dices? Eso no es lo que tú estás buscando. Ninguna lucha puede satisfacer el deseo de un dragón. Entonces, ¿qué decís? ¿Qué sacia la sed de un dragón? Un sueño pacífico. Los dragones poderosos... No sacan nada de las luchas. No sacan nada luchando y llamando cosas en el campo de batalla. Si lo hicieran, entonces tú estarías bastante satisfecho con toda la lucha que has hecho hasta ahora. Creo que lo único que quieres es un mundo sin guerra, sin luchas. Para que puedas tener un profundo sueño. ¿Es correcto? Pero tú quieres dejar de ser tú. Un dragón que vive solo para la destrucción y el caos. Y yo quiero parar las fuerzas que buscan devastar nuestro mundo. Y hacerlo pacífico de nuevo. Ya está. Ya está en el bolsillo. Pokémon capturado. Para conseguir mi fuerza, mortales... Para ganar mi fuerza, los mortales tenían que ser más fuertes que yo. Qué contradicción. Si ellos vinieron y conocieron su destino en mis manos. O dejaron su destino en mis manos. Pero vosotros parecéis diferentes. Vosotros buscáis lo que yo busco. Y deseáis saciar mi sed. Mortal, dime tu nombre. Virginia Maxwell. Virginia, te agradezco que hayas hecho lo que nadie más ha hecho. Lo que no ha hecho otra persona. Por eso... Te honraré con esto. Tú no serás conocida como una Dragon Slayer. Sino como una dragón. Una dragón sería aquellos que montan dragones. ¿Vale? Como unos jinetes de dragón. Y mis alas surcarán el cielo juntos con las vuestras, Virginia. Pues ya está. 13.000 de experiencia, chavales. Y 56.000 Gela. Venga, va a la bolsillo. Plap. Todo el mundo subiendo de nivel como locos. Nivel 40 para todo Cristo. Y Clyde con 41. No está mal. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado nada mal. Vale. Cuando Lombardia se transforma en una nave mecánica. O en el modo Aeromech. Que sería como un Mecha volador. Tú puedes ir a cualquier... Tú puedes llevarla a cualquier lado por el cielo de Filgaya. Pulsa el botón direccional. O el stick analógico... Izquierdo hacia abajo para descender. Al mismo tiempo presionarlo hacia arriba para ascender. Luego hacia la derecha hacia la izquierda para rotar en el mismo... En el giro, ¿vale? Sin moverte del sitio para poder girar a la derecha e izquierda. El X es para moverte hacia adelante. Y el círculo para... Para, para, para... El círculo para aterrizar. Solamente en las... En las zonas donde... Que están oscurecidas por una sombra. Vale. Eso quiere decir... En las zonas donde nosotros proyectemos sombra. Es donde podemos aterrizar. Si no, no. No podemos aterrizar en montañas. No podemos aterrizar en bosques. Etcétera, etcétera. Vale. Comprendido. Podemos disparar misiles con el botón R2. Y podemos usar el Lombardia. Los misiles de Lombardia. O Lombardía. No, sería Lombardia. Para destruir senderos que están bloqueados por rocas y otros obstáculos. Vale. Ok. Pues, señores y señores. Bienvenidos al Lombardia. O al Lombardia. A ver. ¿Veis que abajo del todo... ¿Lo veis ahí que hacemos sombra? Pues, ahí quiere decir que podemos dejarlo. Vale. Y si os fijáis, otra cosa que también está muy bien es que tenemos nuestro marcador del eje X e Y en este lugar. Así que podemos ir a buscar lo que nosotros queramos, cuando nosotros queramos. Y si no, también podemos, por ejemplo, vamos a empezar por ir al Secret Garden. ¿De acuerdo? Entonces, sería 19, 781, 16, 643. No podemos... No, ¿verdad? Qué pena. Creo que teníamos que ir hacia el sur, ¿no? No, 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 no. ¡Oh, chaval! ¡Chavalín! ¿Qué pasa? Madre mía. Ok. ¡Hola! Queremos jardinear. Queremos cosechar. 48 Potion Berries, 9 Tiny Flower y 16 Full Carrots. Toma ya, chaval. Nos faltan las putas Mega Berries, que no hemos conseguido ninguna. ¿Verdad? No tenemos ninguna Mega Berries. Y las Holy Root... Mierda. Bueno, vale. Muy bien, pues, lo siguiente que tenemos que hacer, o lo siguiente que vamos a hacer, va a ser intentar conseguir un nuevo objeto para el mapa. De hecho, mira, desde aquí se ve. ¿Esto es? No. No, esto no es. Ah, vale. Esto es donde teníamos el cacharro este. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es... Tenemos que ir hasta... No me aclaro con este mapa todavía. Al ser circular me hago un poquito de lío. Vale. Quiero ir a... Boothill. ¿Dónde estamos nosotros? No me vea. Ah, vale. Ya me vea. A ver, estamos aquí al lado. ¿Es esto Boothill, no? Aquí en Boothill tenemos que hacer varias cosas. La primera letra que vamos a hacer es descansar. No me hace falta, pero vamos a descansar. Creo que era la planta de arriba donde podíamos descansar. Era aquí, ¿verdad? Ah, ¿no nos dejan dormir ahora? Stay. Si nos dejan. ¿Y dónde está el tío Tesla? Tío Tesla. Chavalín. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Eres tú? No. Este es Putnam. Incluso si el campo no deja... Bueno, si no tiene cosechas en 10 años, yo continuaría cuidándolo por 20. Creo que con el suficiente amor y cariño, esta tierra prosperará. Pero... Tú tendrías que decirme otra cosa. Me acabas de dejar muy partido. Ah, había que hablar con Virginia. Vale. Al sudeste del cabo, donde la estatua del gigante está, hay un área que está completamente rodeada de montañas. Al sur, hay una lucha, una arena de batalla llamada Gunner's Heaven, donde los... Vamos a decir lo de los pistoleros. Donde los luchadores arriesgan sus vidas para mostrar sus habilidades. Es difícil para un granjero medio como yo imaginar la existencia de un lugar tan chungo. Muy bien. Pues nos acaban de dar la pista del Gunner's Heaven. Ya habíamos oído hablar de él anteriormente, pero ahora ya tenemos lo que hemos venido a buscar. La verdad sea dicha es que podía haber que me he gastado la pasta porque tenemos un huevo y la yema del otro. Podemos mejorar armamento. Hola, quiero mejorar armamento. Upgrade. Y podemos... Vamos a ver. Queremos mejorar el de Jet. Dios, 73.000. ¿De qué más, chaval? ¿Por qué sales más caro que un hijo tonto? Venga. Vale. Luego seguramente, que no lo he hecho nunca, me pondré a mirar una guía de cómo mejorar el armamento de un personaje de estos. Y me dirán, no, no, no. La fuerza no tienes que mejorarla. Tienes que mejorar la probabilidad de crítico o alguna cosa así. Me van a partir vivo. Ya veréis. Porque creo que lo que hemos hecho no se puede deshacer. Entonces sería un número. Pero si no se puede deshacer, significa que no puedes hacerlo mal. Hagas lo que hagas y pongas lo que pongas, no puedes hacerlo mal. Tengo curiosidad por saber cómo la gente lo hace. Porque creo que esto pide un montón de pasta. Vamos a ver. El cabo donde estaba... Es esto, ¿no? Entonces dice al sur... Aquí es donde está la estatua. Y nos decía, al sur hay un lugar lleno de montañas. No puede ser esto. Da igual, tengo las coordenadas. Así que no se me va a escapar el sitio. Eso ya os lo digo yo. Vamos a ver. Que me vaya acostumbrando a esto. Dos mil. Bueno, las coordenadas son... Joder, es que es un poco difícil de cazar. Vale, son aproximadamente dos mil treinta. Y la coordenada... Y griega. Que para aumentar la coordenada de griega simplemente tenemos que ir hacia el norte. Tenemos que llegar a la quince mil. Ya os digo yo que va a ser aquí. Gansher. Vale. Como pista indicativa, aparte de las coordenadas, tengo también anotado que es el lugar donde termina una carre... Donde termina un rail. ¿Vale? Aquí. ¿Veis? Hay un rail que no queda más camino. Pues ahí es donde se continúa. No tenía que haber hecho esto. Probablemente no tenía que haber hecho esto. Igual no tenía que haberlo hecho, ¿no? Ah, no. Pues no son duros. Vale, vale, vale. Hostia, un ataque normal le ha hecho quinientos de daño de Jek. Aumentas la... Vale. No es sin problema. Venga. Y tirando. Y ya voy yo detrás. Nada, nada, son muy débiles estos tíos. ¿Vale? Pues lo dicho. Aquí tenemos Gainers Heaven. La verdad es que venimos aquí para tirarnos un poco el pegote. ¿Vale? No es por otra cosa. Pero bueno, ya iremos viéndolo. Vamos a conseguir un objeto que va a ser bastante útil, pero... Pero lo iremos... No lo vamos a utilizar directamente. Pero es bastante útil. Bueno. Por supuesto, los juegos son solo para adultos. Además, tú tienes que unirte al Club del Patrón solamente para verlos. Y hay que pagar cuotas anuales y tal. Vale. Grown Ups. No, está hablando de las... De las maravillas de los combates. Un montón de adultos responsables disfrutando de algunos momentos de pura felicidad. No, este tío... Nada. No me dices nada que me interese. O no demasiado, por lo menos. Vale. Atravesando el yermo. No te preocupes. Rayman & Company. No te preocupes. Rayman & Company está siempre a la vuelta de la esquina. No creo que tengas nada nuevo. Siempre vas a tener los mismos objetos. Es tontería es preguntar esto. Y... Vale. Los drifters luchan y los que están arriba observan. Bueno, vale. Esta es una zona muy parecida a la que había en el Wild Arms 1. En la cual... Creo que era el rodeo, me parece. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Pero bueno, era el lugar este donde luchaban los cazadores de sueños. Y aquí todo el mundo se daba de palos para poder ser los más fuertes del mundo. Y habían distintas rondas, etcétera, etcétera. Además, había varias zonas secretas. Una movida un poco rara. Vale. Historias. Aquí tenemos un Ars Smith. Cuando la fuerza está unida, junta con el espíritu humano. Tú no consigues pura energía. Tú creas... O sea, tú consigues existencia. Una existencia significativa. Poder para proteger. El poder para destruir. La humanidad le da significado a la fuerza a través de su mente. Y eso es lo que hace que el cuerpo y el ARM uno solo. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito. A ver, señorita. Connie. Vale. Espabila. Caners Heaven te enseñará cosas que no te enseñan en el colegio. Vale. Poco menos que te hablan de un circo romano. La multitud ruge y aguja a la primera señal de sangre. A ver, consejo uno. Tenemos tres divisiones a las que puedes enfrentarse. La primera, la novata. Si tú pasas cinco rondas, es decir, cinco grupos de enemigos, bajo el prerequisito de 25 turnos, conseguirás muy buenos precios. Hoy, precios, premios, perdón. Y además, la admisión a la división journeyman, que sería como la de viajante. Una vez allí, deberías de derrotar a todos los oponentes en el número requerido de turnos para entrar en la exclusiva master division. División maestra. Vale. Consejo número dos, por favor. Cada desafío consiste en cinco batallas consecutivas. Los retadores eligen continuar o abandonar después de cada batalla. Es decir, si es igual que en el rodeo de Wildlands 1. Hacemos... No estoy seguro si se llamaba rodeo, pero bueno, era la zona de batalla, la arena de batalla. O sea, hacemos un combate y vemos que es súper duro y que no somos capaces, pero no hemos muerto. Lo que podemos hacer es volver atrás, ¿de acuerdo? Es rendirnos, no continuar haciendo combates y conseguiríamos, creo que conseguimos un objeto por cada combate que superemos. Es decir, si llegamos al cuarto combate y no nos atrevemos a meternos al quinto, decimos, vale, cuatro combates, nos retiramos, recogemos el hilo, recogemos los objetos, que es un objeto por combate y tal. Pero si completamos todos, nos dan todos los objetos juntos, más un objeto, la primera vez que lo acabamos, nos dan un objeto extra, ¿vale? Un objeto especial y único, que es lo que hemos venido a hacer. Entrar en la Novato y hacer el primer combate, o sea, completar la primera ronda, o sea, los cinco primeros combates y obtener ese objeto. Juega seguro y recibirás premios por tus victorias. Vale, que vayamos poco a poco, que no nos vayamos, no vayamos a la división más difícil de todas, porque la última es realmente jodida. Bueno, vamos a guardar la partida, por si acaso, y vamos a intentar en cinco minutitos hacer esto. Debería de ser bastante fácil. Debería de ser bastante fácil, pero bueno, por si acaso. Bueno, también podemos descansar aquí, perfecto. Vale, arena. Solamente podemos entrar en la Liga Novata. Nos piden dos mil Gela. Y tienes que defender, derrotar a todos los oponentes en 25 turnos para avanzar a la Journeyman Division. Vale, si lo consigues, si consigues el reto, conseguirás premios, bla, 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 y un bonus especial. Vale, para la división novata conseguirás el ítem raro, ítem scope y cinco mil Gela. Las siguientes veces no te darían el ítem scope, te darían directamente cinco mil Gela cuando completaras todos los... O sea, digamos que es una forma de conseguir dinero infinito, pero no creo que salga rentable hacer todos estos combates para cinco mil Gela. Vale, pues para adentro. Me meto a lo valiente. 25 turnos, que es quizás lo más importante de todo. La duda que tengo es si son consecutivos o no son consecutivos. Me explico. Si empezamos con 40, 41 FP cada uno de los cinco combates, o si gastamos 25 ahora para hacer un Valiant, lo perdemos todo. ¿Vale? Que es la duda que yo tengo. Bueno, entonces vamos a probarnos así, a ver qué tal. Primer turno. A ver si no voy perdiendo demasiado el número de turnos. Coño. Coño. Me he cagado. Esperaba que estoy haciendo más. No me pegas ni queriendo. El crítico. Hostia puta, que tiene un montón de vitalidad. Cago en la leche. Vale, va a ser tres turnos entonces. Bravo, Lord Beguchi. Está encantado. Venga, continuamos. Solo un tío. Vale, continuamos tal y como lo habíamos dejado. ¿Vale? O sea, no nos recupera ni siquiera la vida que hemos perdido. Antes de esto quiero hacerte un Analyze de estos. Aquí, para ti, para mí. Vale, tienes contraataque por... Sí. Nos pega por contraataque. Vale, 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 vale. Eso es aire. La debilidad. Pues la llevamos clara. ¿Aire o agua? No estoy seguro. Ahí va un crítico. Para ti, para tu cumple. Que no ha sido suficiente. E, bueno, siempre hay que tener soldiers en la cama. ¿Aquí querías ponerte los espitos en la cama? Y nos va a holding. ¿Aquí querías contradiction? Y, bueno, aquí hay entonces... ¿Aquí querías? ¿Aquí querías zumindest? ¿Aquí querías tradition? ¿Aquí querías que pues sobre todo uno de los espinos? ¿Aquí querías que te assemblee? ¿Y, por qué deberías? Es el viento lo que le hace daño Pues la hemos cagado completamente Porque el cabrón de ayer no tiene una mierda de daño Ahí va el crítico, sí señor Este tío no decepciona Buena, muy buena, muy buena Lord Begucci, que supongo será el líder de este sitio Continuamos Hostia puta Esto era débil al fuego quizás Vale, vamos a intentar hacer esto rápido Ok, claro, el problema es que no tenemos daño ninguno Bueno, intentémoslo Que es lo único que podemos perder Claro, no podemos hacerle daño de fuego a todos Habría que invocar A Murgaul Esto sería perder absolutamente todos los FP que tenemos No me hace mucha gracia, pero bueno Vamos a protegernos todos, es que no me fío De lo que puedan hacer estos tíos Sí, tienen el poder del bronce No me hace mucha gracia Bien, 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 bien Esto es lo que yo estaba hablando Vale Vale Continuamos Nos quitan el... No nos quitan el bronce Así que Virginia Lo primero que hace es quitar No sé con qué era Bronce Tú pegas Tú pegas y que sea lo que Dios quiera Y tú Ya estamos en el cuarto combate Tenemos 60 FP Ya podemos utilizar Valiant A partir de ahora ya le pegaremos hostias buenas Clive y Jet tienen que hacer un daño bestial Van a hacer mucho daño Jet probablemente en el próximo turno haga 1.600 de daño A ver, el poder es más lento que el caballo del malo Porque el caballo se ha atacado antes que él A ver, los enemigos están muy por debajo de nuestro nivel Simplemente la gracia es de hacerlo antes o después Conseguir pegarles... Bueno, ya tenemos 100 FP En este caso Si metemos una invocación Se la llevan de canto Vuestro tiene que ser bestial ahora Para este no 1.300 Noxys stream Ah, uf Ah, que tiras, que tiras Estados alterados, hijo de puta No te da vergüenza Y como contraataque Vale, pues... Bueno, Heaven or Hell Quiero el infierno Venga, al infierno Último combate Lo primero que hacemos es Curarle a Galous esta... Con el antídoto Le curamos el estado alterado Recarga Ah, ya entiendo La Gatling La Gatling funciona Ya entiendo como funciona la Gatling Cuanto más FP tienes Más golpes le das Vale, pues esta Gatling Va a ser tremendísima, chaval Bueno, yo calculo que llevaremos Menos de 10 turnos Así que este tío Sin prisa pero sin pausa Vamos a ver Entonces aquí podríamos hacer una Gatling Lo que pasa es que, claro Necesitamos que Virginia tuviera menos puntos todavía Atacamos 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 Vamos a ver si tenemos... Vale, hemos perdido... No, no estoy seguro que hemos perdido No No, no hemos perdido todavía el Valiant Y no lo vamos a lanzar de nuevo Vamos a asegurarnos a que el Valiant se acabe Bueno, ya está live Bueno, además pega poquísimo el tío Esto es más cuestión de si le metemos ¿No le metemos o no le metemos? Vale Eh... Aquí ya... Vamos a por todas Eh... Volvemos a meter Valiant Ah, si terminamos Terminamos, guay Vamos a hacer el modo aquí Súper espectacular Vale, Virginia no... No le ha entrado Pero a los demás sí Gatling Descansa chaval que te has ganado Gatling Y... Supongo que cuantas más balas tengamos La Gatling será más potente Podemos utilizar más balas Y... Gallows no puede utilizar la Gatling Así que pues simplemente que ataque Tened en cuenta que la Gatling Son disparos normales Entonces claro Lo que utilizamos es Si lo mezclamos con el Valiant Hacemos unos daños bestiales Pero claro Para eso tendríamos que tener un FP muy alto Que normalmente en los combates No lo solemos tener Sin experiencia y sin gel Ha estado a punto de duplicar Pero no Bueno, esto me da igual Porque descansamos ahora Fantástico Hemos compasado las tres desafíos Dentro de los... Del límite de turnos Facilísimo Muy contento De que hayas tenido éxito Y seguro que Lord Beguchi también Ahora... La recompensa Tres antídotos Cuatro Hellberry Un Redidio Fruit Un Pottenberry Y el Iten Scope Cinco mil Hellas Vale Ganos Heaven Siempre espera nuevos campeones Así que remember Díselo a tus amigos Si quieren convertirse en campeones Venga, para afuera Vamos a ver este Iten Scope Añade Iten Search Al Al sistema de búsqueda No he entendido muy bien Lo que quiere decir eso Se supone... Se supone que si ahora utilizamos El... El radar De acuerdo El sistema de búsqueda Antes solamente desbloqueábamos Mazmorras y pueblos Ahora también podemos desbloquear También deberían de poder verse los objetos Pero es que se tendrían que poder ver En el mapa Deberían de poder verse en el mapa No me queda del todo claro No me queda del todo claro En cualquier caso Lo vamos a dejar aquí Ya hemos completado La mitad de lo que nosotros estábamos buscando Lo siguiente será hacer los Millennium Puzzles De acuerdo Así que iremos por orden Tenemos del 1 al 20 Más numerados Pues yo igual Los tengo también numerados Tenemos Creo que son 6 Sí El 1 El 8 El 9 El 13 El 15 Y el 19 Los tenemos hechos Así que No sé si me da tiempo No creo que me dé tiempo Hacerlos en una hora Pero bueno La próxima En el próximo vídeo La idea es Completar estos En el próximo vídeo Dos vídeos Completar todos los Millennium Puzzles Localizarlos Y completarlos De acuerdo Y una vez que los tengamos Todos Todos completados Obtendremos un objeto También muy especial Aunque no lo podemos utilizar ahora Y lo siguiente sería conseguir Los 4 Medium Entonces eso es todo lo que tenemos Planeado hacer con este Lombardia Por lo tanto Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Wild Arms 3 Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo